Ahora sí nos vamos a enlazar con Nelson Quinteros, buenos días. Buenos días compañeros y amigos televidentes, también me uno a la felicitación Lorena Menjivar, feliz cumpleaños, que Dios la bendiga y bueno, muchos éxitos. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes relacionada a la que se ha generado en las últimas horas respecto a las lluvias y es que en el sur de San Salvador varias familias fueron evacuadas debido a que sus viviendas quedaron inundadas. Estamos hablando de 31 familias que perdieron todo y que hacen un total de 84 personas entre personas adultas y niños. Ellos afirman que en ese lugar, estamos hablando que esto sucedió en Brisas de Candelaria, al sur de San Salvador, pasan dos quebradas y se unen al río El Garrobo y es ahí donde se encuentra una bóveda que está obstruida por un árbol y bueno, eso es lo que ha ocasionado de que el agua no fluya por esa bóveda y pues se inundaran sus viviendas. Estamos hablando de 21 viviendas que prácticamente quedaron con el agua hasta arriba. Escuchemos parte de las declaraciones de los socorristas quienes llegaron hasta el lugar para evacuar a las personas y supervisar la zona. Se reportan en este lugar pues 21 casas completamente inundadas, se han pues evacuado 31 familias a lo que es a la escuela del sector. ¿A qué hora recibieron ustedes el llamado? Fíjense que nosotros venimos a esta zona como a eso de las 8 y media creo, venimos al sector y pues cuando ya nosotros venimos a las personas de la comunidad junto con los grupos de protección civil de la zona pues ya habían evacuado la mayoría de familias. No, 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 esto cada vez que llueve y se tapa la bóveda se inundan todo esto que se topa de agua pero esto nunca hace como unos 20 y pico de años que sucedió que quedaron aterradas las casas de regreso. Ahora se ha metido un palo ahí y ese palo no lo pueden sacar, ¿por qué? Porque está a nivel de la vía, a nivel de la vía. Ahí tenemos parte de las declaraciones de socorrista y de miembros del Comité de Protección Civil respecto a esta situación que se ha dado en el sur de San Salvador, específicamente en la comunidad Frisas de Candelaria y bueno, ellos estaban haciendo el llamado a las autoridades locales de su municipio y también al Ministerio de Obras Públicas para que puedan intervenir esta bóveda porque dentro de varios años se ha repetido esta misma historia pero siempre le han dado mantenimiento y es hasta que se registra la tormenta tropical Amanda que vuelve a repetirse esta historia. Ellos fueron trasladados al Centro Escolar Brisas de Candelaria mientras solucionan la problemática a las autoridades y sobre todo baja el nivel del agua de sus viviendas. Ellos afirman que lo han perdido todo. Escuchemos sus declaraciones. La verdad las cosas de que no es primera vez que pasa esto, ya había pasado en otras ocasiones y como se llama, la vez pasada se me metió pero fue nada más la mitad. La verdad sí, desde que estuvo la tormenta Amanda empezamos a pedir ayuda a las autoridades correspondientes pero hasta la vez no se ha visto la ayuda al lugar, así que ni modo, se vino la catástrofe como se dice y aquí están las consecuencias, pues sí. El día de hoy sí perdimos todo totalmente. Son 21 las viviendas que fueron dañadas con el agua, pues todo, todo lo perdimos. Ellos piden también ayuda de los buenos salvadoreños en víveres, en ropa porque aseguran que han perdido todos sus pertenencias, quedaron pues mojadas y bueno, parte de su patrimonio, de su vida que han logrado construir, pues bueno, quedó hecho en nada. Esto ocurrió, como repito, en la comunidad candelaria al sur de San Salvador y bueno, son 31 familias para un total de 84 personas que ya se han visto afectadas por estas inundaciones que se han registrado. Pero no es lo único que ha sucedido. También en la Libertad, socorristas realizaron evacuaciones preventivas luego de que el río El Chilama se desbordara. Esto específicamente en el puerto de la Libertad. Ellos manifestaban que estaban atentos porque en el puerto de la Libertad no se registró una fuerte lluvia, pero en comunidades aledañas sí, en otros municipios sí y esto ocasionó que el río se desbordara y que también parte de sus viviendas se inundaran por lo que fueron trasladados a un centro escolar por socorristas. Parte de los estragos que están ocasionando la lluvia de las últimas horas, compañeros. Son, bueno, la fragilidad que vuelve a quedar expuesta, la vulnerabilidad de nuestro país en general, del sistema de acueductos alcantarillados, como estamos viendo, de las quebradas, de las colonias, de las comunidades que están constantemente expuestas y que nada más lo traemos otra vez a la mesa y lo recordamos cuando pasan estas lamentables, estos hechos que se derivan de la constante lluvia, como ayer se había previsto en el reporte del tiempo por las autoridades, pues uno suma, estaban ya preparados los comandos y activadas todas las alarmas en el servicio de protección civil. Nelson, ¿algo que quisieras agregar? Nada más estar pendiente de las autoridades, en este caso de protección civil, hacer el llamado constantemente para que usted, si vive en lugares de alta vulnerabilidad, pues evacúe con anticipación para evitar tragedias, muertes, porque recordemos que estamos en un país que es susceptible a todo y, bueno, estas lluvias de las últimas horas han ocasionado, pues, inundaciones en diferentes partes del país. Sí, susceptible, proclive, frágil y vulnerable también para estas situaciones. Nelson, gracias, este será el tema principal, uno de los más importantes, sin duda, este día, los efectos de las lluvias y lo que se viene, porque ya tendremos que revisar el pronóstico para hoy y para los próximos días. Nelson, gracias. Buenos días, compañeros. 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 ¡Gracias!